fracasada aliados eliminados por eso me embriago en caliente prenden las torretas suenan radio se perviene alerta que se mueve que reporte se caa y peche mea que se mueve que se mueve que reporte en cerca no me muero que me puedo enojar y me siento hoy en la vida gordo 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 te imaginas un gozo cantar esa panchado loco no me muero no me muero no me muero no me muero jajaja eres un manco,como ir 17 un manco,como ir 17 no tienes nivel un manco,como ir 17? no tienes nivel no tienes nivel bro no tiene nivel metral ¿Sabes qué es lo malo de tener muchas chicas? Que todas tienen pili No, todas quieren verme Pero ¿cómo le puedo cantar a la otra? Porque todas tienen peles ¡Esta, Tiles! ¡Wow, Tiles! ¡Mamorra, amigo! ¡A la perna, Tiles! ¡A la perna, Tiles! ¡Ay, peor! ¿Que te gustan los negros de dos metros? ¡Pueden ir en la bala! ¡Tenemos proteger el contenedor biológico! ¡Oh! Vamos a reportar estas tres Aquí Se lo toca Y aquí ¡Ale y vale! ¡Perfecto! ¡Hijo de su madre! ¡Acá hay más! ¡Ya no alcanzamos! ¡Hámoslo! ¡Qué padrino! ¡Ah, una cheta sin hacer pasar por otra persona! ¡Ah, está al revés! ¡Hámoslo! ¡Qué padrino! ¡Qué padrino! ¡Qué padrino! ¡Te amo! ¡Pero que cuando lo he visto, dije que... ¡Qué padrino! Ay, su madre, sí me hizo daño. Me lo cargué. Llegaron los C4, boys. ¿Cómo se lo hizo, eh? Equipo, atacante, eliminación completa. De chill, de chill. ¿Por qué haces que no está la voz? ¿Por qué qué? ¿Por qué haces que no está la voz? Si tu voz es de niña. Ya, saca tu voz verdadera. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bienvenidas a otro nuevo video. Diles que hablas como el pato... ¡Timpollos! Que hablas como el pato Dolan. Ay, sí. Ay, pabrón. Protegir el contenedor de riesgo biológico. Hay un escáner aquí, chicos. Quita, quita. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Deja ahí. Ay, Dios. ¿Pero qué haces? El diablo, loco. Hola. Bueno, otra vez. Bueno, por ahí me traigo. Vamos a ir. El enemigo está asegurando un contenedor Que intervengan de invitar Vete como un WTF Esto es real Chicos, muy malos lo han hecho Misión fracasada Por eso me embriago Bien, yo atacaré por la parte superior Porque como tiene el kite No podré hacer Aquí se puede Se puede Uno Ya Ya Se va a tener quito el otro Rompelo ¿Qué hace, amigo? Rompelo Uy, pues perdón Aquí voy No sé a dónde voy, pero aquí voy ¡Ay, no! ¡Cuídate! ¡Adiós! No, no se murió, gracias a Dios ¡Sácale! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal!